Tiene que ser el perex po wey Estabamos apuntando un hueon y salio un hueon de no se donde y empezaron a disparar Y un hueon y un hueon Aaaa se necesita un doctor en el hospital por la concha de su madre Tiene hueon y chato No hueee Oye hay unos paco tiraron al listo En el list